Durante las próximas 24 horas me voy a convertir en entrenador profesional y voy a entrenar a niños futbolistas hasta convertirlos en los mejores jugadores del mundo ¿Estáis preparados? ¡Sí! Os aviso desde ya que no va a ser nada fácil y el que consiga hacer la mejor puntuación y ganar este torneo al final del vídeo tendrá una mega sorpresa Así que chicos, que comience este reto Vamos a empezar con el primer reto Quiero máxima seriedad y os voy avisando que voy a ser un entrenador muy firme y como no me... ¿Quién ha tirado la bola? ¿Quién ha tirado la bola? Ronaldo ¿Quién no haga caso al entrenador? Va a ser penalizado con faltas O sea, aquí chicos va a haber seriedad Así que... Chicos, ser entrenador va a ser muy complicado Pero atentos, el primer reto Vais a tener que hacer un zigzag Obviamente esto lo tenéis que hacer lo más rápido posible porque esto chicos va por tiempo Colocaros la pelota Si sois zurdos, pues para la zurda Si sois diestros, pues para este lado Chutar a portería Luego rápidamente venir corriendo por aquí Tocar este cono que estáis viendo por aquí Simplemente lo tocáis Luego venís por aquí Un salto, otro salto, otro salto Y otro salto Y luego como veis aquí hay tres bolas Que podéis tirar como queráis Fuerte, flojo, asegurando Pero, ojito a lo que voy a decir Si consigues marcar por la escuadra derecha Al final del tiempo se van a restar 10 segundos Y si marcáis por la escuadra izquierda lo mismo Se van a restar 10 segundos Si es un gol normal Pues solamente se van a restar 5 segundos Y ojito, porque si alguien le da al larguero Van a ser 20 segundos Que se descontarán al final del tiempo Esto chicos es un circuito extremo de fútbol Y el que consiga hacerlo en menos tiempo gana Y una vez que chutéis los tres balones Tenéis que venir rápidamente para acá Y como veis hay un balón encima de este cono Tendréis que colocaros rápidamente Chutar lo mismo, vale Si marcáis la escuadra derecha izquierda El tiempo tal Y para que el tiempo se detenga Tenéis que coger y entrar en este cuadrado Así que chicos ¿Todo entendido? ¿Todo claro? ¡Sí! Tenemos aquí al primer participante ¿Nombre? Uff Veo, veo que eres fan del Brasil Ojito, tenemos aquí el futuro Neymar Sí, posiblemente Ronaldinho El tiempo empieza En 3, 2, 1 Ya ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Vale, dale, dale! ¡Ojito, ojito! ¡Vale! ¡Colócatela! ¡Ojito! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Toca con uno, toca con uno! ¡Salto, salto! ¡Va, va! ¡Quiero salto! ¡Salto, salto! ¡Salto, salto! ¡Salto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojito! ¡Se viene el primer chute! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira, tira, tira! ¡Oh! ¡Se gana! ¡Se gana ya! ¡Uy, no! Tenemos aquí la marca del primer participante. Nada más y nada menos que 25 con 29 milésimas. Pero, a ver, hay que decir los goles también, ¿eh? No marca ni un gol. Ni un gol. ¿Uno? Uno, el primero, el primero. Vale, esos son cinco segundos que se restan. Así que tu marca se queda en 20 con 29. ¡Uf! Nada mal. Vamos a ver los siguientes participantes. Tenemos aquí al siguiente participante. ¿Nombre? Santi. ¡Uh! Veo que te gusta el Paris Saint-Germain. ¿Fan de Messi? ¿Fan de Messi o Mbappé? Neymar. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡Mbappé! ¡Ojito, ojito! Futuro Mbappé. Yo ya sabía al principio que las pruebas de Exxar 04 no son nada, pero que nada fáciles. Si a vosotros os gustaría participar, dejar abajo vuestro comentario. Colócate los demás un poquito para atrás. No quiero empezar aquí a poner penalizaciones y faltas. Quien se porte mal le voy a sumar tiempo a su marca. Así que espero que chicos se porten bien. Y el míster está listo. El tiempo empieza en 3, 2, 1, ya. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, es rápido. Coloca. ¡No! ¡No! Corre, corre, corre. No va a ser, no va a ser, no va a ser. Va, toma, toma. Salta, salta, salta. Salta. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. ¡Chuda, chuda, chuda, chuda! Gol. ¡Mimer tiro! ¡Vamos! Siguiente tiro. Ojito. ¡No! ¡No, vamos, vamos, vamos! Tercer tiro. ¡No! Bueno, nada mal. Vamos, encima del tono. Ojito, ojito, se chude. ¡Ojito! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya va! Se para el tiempo. 26,58 segundos. Pero, ¿han habido cuántos goles? Dos, ¿no? Vale, esos son 10 segundos menos. Por lo que se pone con 16. No, no, no. ¿Qué 16? 16,58. ¡Madre mía, perdona! ¡Oh, perdona, 58! ¡Milesa, un segundo! Ah, tú también quieres enfrentarte a las pruebas del míster. 100% gano. O gana todos. Bueno, lo veremos luego. Ojito que tenemos aquí al siguiente participante. ¿Nombre? Lucas. Veo que te gusta Serre, ¿no? Yo creo que queda claro que eres fan de Cristiano. Y del Madrid. Y del Madrid. ¡Claro! ¿Vosotros sois Team Barça o Team Madrid? Decidlo abajo en los comentarios. Team Barça, Madrid, Madrid. A tus posiciones. Madoncito ya por aquí. Cordones atados. No, cordones atados. ¡Madre mía! Mister, que es el Gaby. ¿Es el truco? Sí. ¿O no? ¿Yo? Es Gaby y es del Madrid, bro. ¿Qué es esto? Se la voy a dejar pasar. ¿Preparado? Sí. Las pruebas para Lucas empiezan en 3, 2, 1, ya. Vamos, vamos, vamos. Tic-tac, tic-tac. Rápido, 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 rápido. Vale, colócatela, colócatela, colócatela. Vamos. ¡Oh! Vamos, primer gol. Vale, dale, dale. Cono, cono, cono. Cono. Vamos, salto. Quiero salto. Otro, otro. Vale, vale. Colócatela para tirar. Ojito. Se me ha invertido. Vale, gol. Le ha pegado raso, eh. Vale, dale, dale. Siguiente tiro. Buena. ¡No! Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡Esta, esta, esta, esta! Me falta uno. Corre, 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 corre. ¡Dios! Golazo. La última. ¡Córrelo! Estás haciendo muy bien. ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! Todo gol menos uno, eh. 30,94 segundos, pero ahora hay que restar. Ha marcado tres goles normales, que son 15 segundos. El gol por la escuadra, que son 10, por lo que son, en total, nada más ni nada menos que 25 segundos que hay que restar. Se queda en 5,94 la marca. Chicos, ¿crees que alguien lo va a superar? ¡No! Va a estar complicado, va a estar complicado, pero quiero que tenemos que ir al futuro de los R7, chicos. Siguiente participante, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Nombre? Max. ¡Uf! Me mola, me mola tu camiseta. Es de la Roma, pero... Es de la Roma, pero yo soy fan de Messi. Ya sabéis todo, chicos. Ya apareció un par de veces por el canal, ya sabéis que es muy, pero que muy fan de Messi. De hecho, tiene una camiseta firma por Messi. ¡Ojito! Porque yo confío en ti, eh. Quiero que demuestres que puede ser el próximo y el futuro Messi. Y vamos a ver cuánto consigues hacer de marca de tiempo. ¡Preparado! Sí. ¡Tres, dos! El tiempo empieza en tres, dos, uno, ya. ¡Oh, oh, tic-tac! ¡Ojito! ¡Ay, no pasa nada! Sigue, 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 sigue. ¡Vale, chuta! ¡Oh! ¡Eso es por eso! Bueno, eso es muy buen gol, eh. Vale, toca el cono, perfecto. Salto, 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 salto. Vale, vale, tienes tres tiros. Concéntrate. Primero. Dale al larguero, dale al larguero. Segundo tiro. ¡Gol! En el larguero son más puntos. ¡Ojito! ¡Dios! ¡Madre mía, que está marcando todo! Con este niño que le pasa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! 26,94. Pero hay que tener en cuenta que de los cinco balones que ha chutado, ha marcado los cinco. Y encima... ¿Ha habido alguno por la escuadra, tú crees? Sí, el primero, yo creo. El primero. Vale, vamos a poner el primero como escuadra. Entonces, son cinco, diez, quince, veinte. Treinta segundos que hay que restarle. Por lo cual, su marca, o sea, son cero segundos. Ha hecho el récord y ha sido el ganador de esta primera prueba, no me lo creo. Hay mucha rivalidad, hay mucho nivel, pero chicos, hay que seguir entrenando a estos niños para convertirlos en los mejores jugadores del mundo. En el siguiente reto, os vais a enfrentar a unas faltas extremas. Como podéis ver, hay cuatro balones. La primera falta va a ser una falta normal. Podéis tirar como queráis, escuadra, raso. ¡Quiero gol, eh! Si no, chicos, no vais a poder superar las pruebas de Hexa 04. Luego tenemos este balón que, como veis, está encima de un cono. Que tal cual, tenéis que pegarle como podáis. Esta es muy, pero que muy difícil. Luego tenemos aquí el balón del Mundial de Qatar, que lo tendréis que coger, colocarla y en el aire. ¡Bum! Como queráis. Y luego tenemos aquí la última bola, que hay que desplazarla y ¡Bum! ¡Chutar! Si eres diestro, pues así. Y si eres zurdo, pues con la... ¡Ey, ey! ¡Hay peleas! ¡Hay peleas en el grupo! ¿Esto qué está pasando? ¿Han visto? ¿No se le respeta o qué? Cada gol son cinco puntos. A ver qué consigue hacer la mejor puntuación. ¡Bajo la portería! ¡Bajo los palos! Tenemos al portero Enigma 69. ¡Vamos! ¿Quién será? ¿Quién será? Que se va a encargar de ponerse y parar estas faltas extremas. ¿Preparado? Sí. ¿Listo? ¡Ya! Primera bola. Primera falta. ¡Oh! Siguiente falta. Dale, encima del cono. Portero Enigma. ¡Dios! ¡Vaya golazo! Dale, dale, dale. Coge la pelota y en el aire, sin que bote, sin que bote. ¡Ojito! ¡Dios! Se fue fuera. Dale, el desplazamiento. Dale, dale. Para un lado. ¡Ojito! Se la desplaza. ¡Dios! Ha conseguido un total de tres goles. Que esos son nada más y nada menos que 15 puntos. Siguiente participante. ¿Están listos? Sí. ¿Vas a demostrar quién es el mejor aquí o no? Puede ser, sí. Preparado, listo, ya. Primera falta. ¡Ojito! Se viene. ¡Dios! Vaya manopla del portero. La segunda. ¡Dios! Imparable. Esta tienes que cogerla sin que bote. Sin que bote. Dale. ¡Vamos! ¡Dios! Vaya paradón. Y ojito, la última. El desplazamiento. Se la prepara para Zurda. ¡Y ojito! Paradón del portero. Y esa que no vale porque ya estaba fuera de los planes. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? Tan solo ha conseguido marcar un gol. Que esos son nada más y nada menos que 5 puntos. Siguiente participante. ¡Es Brasil! Caracas. ¿Preparado? Sí. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Ojito, primer tiro. ¡Ojito! ¡Vaya golazo! Vale, la del cono. La complicada. ¡Ojito! ¡Qué mala suerte! Sin que bote con cuidado. ¡Ojito! Engañando al portero. La última se la desplaza. ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? Ha conseguido marcar 3 goles. Que esos son nada más y nada menos que 15 puntos. Y ojito que hay empate. ¡Ojito! ¡Envapé! Le parlez francés. ¿Está preparado? ¡Ojito! A la cuenta de 3, 2, 1, ya. Ojito, la primera falta. ¡Ojito! Se marchó fuera. Vale, la del cono, la del cono. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Dios! Se la consiguió para el portero. Cuidado, cuidado. Vale, uf. No pasa nada, no pasa nada. Sin que bote. Vale, dale. ¡Ojito! ¡Oh! ¡Qué golazo! Y la última era el desplazamiento. Vale, dale, dale. Vale, penalizado. Penalizado por no atender al míster. Penalizado. Era desplazamiento y chute. Penalizado. Penalizado. Esto es lo que pasa por no escuchar al míster y estar haciendo otras cosas. Penalización. Que no acaso al míster se va para la calle. ¡Fuera! Queremos seriedad, chicos. Queremos aquí seriedad. La revelación de Enigma. El portero que estaba con la portería. ¡Era! ¡Tan, tan! ¡No! ¿Quién es? ¡Yo! ¡No! ¿En serio eras tú? Me han hecho buenas paradas, eh. Eh, no ha estado mal. Pero, tío. No iba antes, tío. Vale, vale. Ahora te quiero serio, eh. Es que mira, tío. Esto es normal, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Dios, qué olor, hermano. ¡A portero! Aquí tenemos a los dos grandes finalistas. Ya sabéis que ha habido un empate. Han conseguido los dos marcar tres goles y conseguir 15 puntos. Pero ahora llega el momento de desempatar y ver quién es el claro ganador de la prueba que hemos hecho. Así que atentos, porque os vais a enfrentar a una tanda de penaltis. Cada uno tenéis que elegir un equipo para representar. Antes de todo, buena suerte. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¿Tú a qué equipo quieres representar? Ah, la Atlético de Madrid. Vale. ¿Y tú qué equipo quieres representar? Al Barça. ¡Oh! ¡Ojito, ojito! Ya vas de su parte. O sea, de su parte. Yo voy de su parte. Yo no voy con ninguno de los dos. Yo voy de parte de Pereira. Yo voy de parte del futuro Messi aquí. Vale, pues a ver quién gana. Si tú, que tienes que entrenarlo o yo, que tengo que pararse. Eh, no, para, para. No, no. Hay preferencias. Voltero, quiero seriedad. Tanda de penaltis, como si fuera esto la final del Mundial. Cinco penaltis cada uno. Y a ver quién consigue ganar la tanda de penaltis más épica que vais a ver en vuestras vidas. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ya! ¡Oh! ¡Primer penalti para Atlético de Madrid! ¡Cuando quieras! ¡Ojito! ¡Ojito que se viene! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¡El gol! ¡Vamos! ¡Torno del Barça! ¡Ya! ¡Ojito! ¡Vamos! ¡Vamos demostrando! ¡No! ¡Vamos! ¡Al palo! Pero tranquilidad, porque es una tanda de penaltis. Aquí pueden cambiar las cosas en cualquier momento. Segundo penalti para Atlético de Madrid. ¡Ya! ¡Cuando quieras! ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Qué va a pasar? ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Volando por la cuadra! ¡Cuál personaje! ¡Vamos, Barça! ¡Segundo penalti! ¡Cuando quieras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Si la marco he ganado! ¡Qué acaba de pasar! ¡Vamos, Atlético de Madrid! ¡Siguiente penalti! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos a lo que pasa! ¡Oh! ¡Qué locura es esta! ¡Está imparado el Atlético de Madrid! Confío en ti, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Hay que darlo, hay que darlo. ¡Dale! 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 ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Del Barça! Siguiente penalti. ¡Ojito! ¡Oh! ¡Imparable! ¡Ojito! Porque está todo en tus botas. Si consigues marcar, puedes llegar a ganar porque vamos a hacer lo siguiente. Va a ganar el primero que consiga llegar a cinco goles. Así que a ver lo que pasa. ¡Va, Barça! ¡Dale! ¡Ojito! 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 ¡Se coloca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! Ahora mismo, si el Atlético de Madrid marca gol, se lleva la victoria en esta prueba. ¿Está listo? Sí, si la marca gano, ¿no? Efectivamente, todo está en este balón. ¡Vamos, portero! Confío en ti. Confío en ti, el balón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Allá estamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¿Has conseguido hacerte con la victoria de la prueba con desempate y todo? O sea, qué locura ha sido la prueba número 2. Pero te recuerdo que no ha ganado toda la prueba, que esta la ha ganado tú, pero la anterior la ganó él. Así que está bien, está bien, está bien. Pero chicos, hay que seguir entrenándoles para convertirlos en los mejores jugadores del mundo. Y atentos a la siguiente prueba. Bienvenidos seáis a la final del Mundial de Exxal 04, donde vais a pelearos por el primer puesto, por el segundo, por el tercero y por el cuarto en esta primera edición de pruebas extremas dirigidas por el Mr. Exxal 04. Que si creéis que próximamente hay una segunda edición, una tercera, donde vosotros también podáis participar. Quiero a otro mundo reventando el botón de like, suscribiéndose y haciéndolo épico. Tenemos aquí a mi izquierda a los finalistas, cada uno de ellos ha conseguido ganar una prueba. Y a mi derecha, los que se han quedado a nada de conseguir la victoria, pero bueno, no ha podido ser. F en el chat. Vosotros vais a pelear por el tercer y cuarto puesto y vosotros os vais a enfrentar en la gran final para ver quién se lleva la final de la primera edición de las pruebas del Mr. Exxal 04. Así que chicos, muchísima suerte a todos, suerte, 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 suerte a todos. Y que comience la final. ¡Tres, dos, uno, ya! Ojito, porque tenemos aquí tercer y cuarto puesto. La prueba es tensa, ojito. Ojito, ojito, tenemos a Ronaldo con la bola. ¡Dios, Dios! ¡Sigue el primer gol! Nada mal. ¡Oh, oh, oh, chicos! ¡No quiero faltar! ¡Ojo! ¡Oh, fuera! ¡Fuera! Tenemos fuera. Por cierto, que no había dicho, gana el primero que consiga dos goles. ¡Ya consiguió el partido! ¡Va, va, 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 chicos! Ojito, 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 Ronaldo. Hay cositas. Bueno. Toma, Santi. ¡Ema empujó! ¡Esa es falta, eh! ¿Falta? ¿Qué ha pasado? ¿Acumulación? No, no, pero... No, no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía ya del tirón. Aquí ya no hay tonterías. Aquí ya no hay tonterías. ¿Quién es el tiro del partido? ¡Va, va, va, chicos! ¡Va, Santi! ¡Va, Santi! ¡Vamos! ¡Si le diste regalos ya! ¡Aaaaaaallll! ¡Gol! ¡Gol! ¡Papel 1-0 para el equipo de Santi! ¡Va, va, va! ¡Quiero que siga el ritmo! ¡Quiero que siga el ritmo! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Golando a Mbappé, que se lleva el tercer puesto en las pruebas del MrExo04! Y Ronaldo, chicos, se pone en el cuarto lugar. Pero, bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo, chicos, son unas pruebas. No iba a ser fácil. No es la primera edición. Es la primera. Es la primera. Es la primera. Seguir en cositas próximamente. Se dio mucho apoyo en este vídeo. Y ahora sí, la gran final. Balón muy especial. Traído de Qatar para representar esta final. Colocamos bolas. ¿Preparado? ¡Sí! ¿Preparado? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojito! ¡Vale! ¡Dios! ¡Ojito! ¡Ojito, marcha! ¡Va al Atlético de Madrid! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No quiero faltas! ¡No quiero penaltis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Calidad, calidad! ¡Quiero coser! ¡Uuu! ¡Que siga el partido! Bueno, ¿cómo se prueba desde lejos? ¡Ojito, la sucia! ¡Ojito, está buscando el caño! ¿Qué está pasando? ¡¿Qué está pasando? ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, que siga el partido ya! ¡Ojito! ¡Ojito que se viene! ¡Y va a ser con la bola! ¡Que piensa el regate! ¡No se lo piensa dos peces! ¡Vale, tranquilo, tranquilo! ¡Me salgo, me salgo! Necesitas espacio y yo me salgo. ¡Vale, vale! ¡Hazte la de lío! ¡Bueno, bueno! ¡Qué! ¡Menudo paradón! ¡La final! ¡Primer y segundo apuesta! ¡Va, recorta! ¡Pega! ¡Motre mío! Ahora voy a meter, pero... Tiene muy buena defensa, hay que hacerlo. ¡Grizman! ¡Grizman contra Messi! ¡Messi! ¡Messi recorta! ¡Messi le hace la mago! ¡Vamos, vamos! ¡El corazoncito que le manda a la grada! ¡Pero! ¡No para, no para, no para con la que sigue! ¡Eso es chico! ¡Eee! ¡Ojito! ¡No quiero faltar, no quiero faltar! ¡Vamos, se va! ¡Golando! ¡Hacido, golazo! ¡Revisión de VAR! Y efectivamente, gol para el Atlético de Madrid. ¡Que siga la final, señores y señoras! ¡Manolo, cómo lo ven, Manolo! Pues la verdad que muy bien, Paco. Va, de hecho, ganando el Atlético de Madrid. Yo no sé por qué se ha puesto el Atlético de Madrid, si por Oblak o por quién se lo ha puesto. ¡Va y se la saca! Ha sido fuera. Bueno, bueno, va el Atlético de Madrid. ¡Se prueba! Palo, palo, palo y fuera. ¡Vamos, vamos! ¡La lleva! ¡Oh! ¡Qué bien! Ha sido agarrón, eh. Ha sido agarrón. Ha sido agarrón. ¡Penalty! 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 ¡Vamos! ¡Que silencio! La tuvo, pero la falló. ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Va Messi! ¡Mexi con la bola! ¡Le entra el nuevo Xavik! ¡Xavik no suele del área! ¡Le intenta probar de nuevo! ¡Le llaman dos intentos de Xavik, la que no consigue, eh! El Atlético es lo que está aguantando, bro. No sé si es un muro o es un jugador. ¡Es un parámetro! ¡Que siga, que siga, que siga la locura! ¡La final! ¡Atlético! ¡Pensi va a dos atribuir y marcador! ¡Casi! ¡Gol! ¡Va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arranca en segunda parte! ¡Ya acaba de pasar! ¡Arranca en segunda parte y termina! ¡No me lo puedo estar creyendo, Paco! ¡Se acabó! ¡Paco, Paco! ¡Tenemos aquí al ganador de la primera edición de las pruebas del Mr. Exxal 04! ¡Representando el Atlético con el corazón de Brasil! ¡Aquí lo tenemos! ¡El muro lo llamaban! ¡El muro lo llamaban! ¿Alguna declaración del ganador? Ha sido muy difícil, pero al final he sido un muro y ya me podía ganar. Y en vuestras manos está, ya sabéis, todo el mundo reventando el botón de likes y suscribiéndose para una segunda edición.